Ay, sábado, 7 de la mañana, acabo de caerme de la cama, por si no se nota por el atrenso que llevo, y Barry me quiere hacer salir a entrenar 5 horas, pero bueno, a esto ya hablaremos ahora, porque antes, ya sabéis, este martes, desde 12 del mediodía hasta el miércoles a las 12 del mediodía, 24 horas de spinning non-stop en la isla, podéis venir de público, podéis venir a pedalear un rato, lo vamos a emitir también en instagram.com barra valentísanjuan, pero sobre todo no queremos que sea un reto deportivo, queremos que sea una fiesta para estar cerca de vosotros, ahí estará todo el equipo de Menos Cabeza Más Corazón, Rubén, Guillén, Pela, El San Juan, Zugasti va a estar un rato pedaleando, Telafe va a estar un rato pedaleando, Pep Sánchez, Pitufolo, Rubén García, Danina Frías, Jordi de Más Que Bici, más conocido como Poli de Rocky, bueno, Barry, bueno, todos, todos, toda la familia, y nos gustaría que os pasarais por ahí, Illa Diagonal, los que seáis cerca de Barcelona o alrededores, los que no, en Instagram podréis seguirlo, todos los invitados y los horarios aquí abajo, no hay que reservar para todos, y no es un reto deportivo, es para compartir un rato con todos vosotros. Dicho esto, como está lloviendo fuera que te cagas, dejo la bici que está sucia, un rato delante de unos cuantos grafitis, y así se limpia, que soy catalán y así no gasto agua. Jordi Barri, San Juan, dátiles, un día, mira, en la Cape explicaremos la historia de estos dátiles, estos dátiles vienen de muy lejos, pero aquí vienen unas meat bones, que no son de meat, que son de de protein, de protein. ¿Qué has puesto aquí? Una proteína, una bolita de proteína con arroz, que tiene mucha proteína, y raspberry, o sea, frambuesa, y otra con cacao. Han dicho arambuesa, entre arándanos y frambuesa. Para arambuesa. Arambuesa. Cacao y cañamones. Ah, mira. Vamos a hacer una salida, hoy de 5 horas, mañana 5 horas más, y con esto vamos a ver cómo van estos últimos entrenos para la Cape epic, porque Barri está fuerte como la madre que lo parió, pero tiene el hombro ahí que, hostia, se le dislocó un par de veces y tal. Con lo cual vamos a hacer las dos pruebas refinitivas para la Cape epic. Vamos para allá. Lo que vamos a hacer hoy es un pedazo de entreno, con subidas, bajadas, carrilets, lo que sea, para ver cómo estamos para Cape y cómo está Barri. Vamos, Barri, esta subidita. Venga, este culito que no pase hambre. Vamos, 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 vamos. Venga, que no me entere yo que te quedas a media. Vamos. Venga, venga, venga. Coño, que llevas las gafas de Peter Sagan. Vamos. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Madre mía. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Oye, Barri. Vine. Yo soy como guardiola en la final de la Champions, que al Barça les puso un vídeo de Gladiator. Me llamo Máximo Décimo Meridio. Pues muy bien. Pues yo he preparado un vídeo aquel de la Cape, que lo vamos a enchufar ahora mismo para que empieces a visualizar. Venga. Vamos para allá. Vamos. Tres, dos, uno. Realizador, por favor. Dentro vídeo. Venga. Barri, chaval. Estamos haciendo un entrenaken que cuando se lo contemos a Ivonne va a estar orgulloso de nosotros, ¿eh? Dale, duro. Vamos. Uy, uy, uy. Que se complica aquí. Espérate. Recto, ¿no? Recto. Venga. Vamos. Anda que no. Mira, mira, mira. Madre. Uy, uy, uy. Yo aquí con la cámara en la mano. Aquí la he liado. Uy. Nada, nada. Aquí me parece que vamos a hacer una poquita de pie al suelo, ¿eh? Hostia, hemos bajado por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Putos amos, ¿eh? Tira pa'lante, Peter Sagan. Eh, Ivonne, que parecemos globeros y lo somos, ¿eh? Pero mira, mira, mira. Por aquí hemos bajado antes, ¿eh? Sí, mira. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Mira qué senderito. Mira, 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 mira. Madre mía. O sea, ¿cuándo es el mundial de esto del mountain bike? ¿Llegamos a tiempo o no? Hay categoría globera. Nos podemos apuntar a la categoría patoso, ¿sabes? Están los muy buenos, los buenos, los master 30, los master 40 mixto y luego patosos. Ahí vamos. A esa podríamos ir, ¿no? Joder. Hostia, mira, 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 mira. Hostia, somos... Madre mía. Campones del mundo, tú. Has bajado muy bien por aquí, ¿eh? He bajado bien, sí, porque en contra de tirar por aquí, la verdad son las decisiones. He bajado por aquí. Este chaval me está sorprendiendo, ¿eh? Está que se sale. ¿Sabes el chiste, no? ¿Cuál? El tío que va a la farmacia y dice, sales minerales, y dice, no, estoy castigada. Dice, suspiráis, princesa. Dice, no, no, me quedo, me quedo. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos para arriba! Venga, que me lo quitan de las manos. Ah, que Jason, vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Mira, mira. Vais a flipar con las vistas aquí, chavales. ¡Uh! Hostia, mira, de ahí venimos. Mira. Flipa. ¡Qué guapo! ¿Veis? ¡Uy, uy, qué! ¿Veis ahí al fondo? ¿Qué está la antenita? Pues ahí hemos empezado el entreno. Mira, las dos torres. ¡Qué guapo! Antenita, Tibidabo y Barry. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Ay! Flipante chavalote, lo orgulloso que estoy de mi bro gangsta del Bronx de Lleida. Barry, muy bien, tío. Gracias. Estás yendo muy bien en cuanto a guante, en cuanto a técnica, en cuanto a no quejarte de nada. Muy, muy bien, muy orgulloso. Te veo preparado, ¿eh? Tengo, tengo un mentor. Tengo un buen mentor, coño. Tengo un buen mentón. Sí que tienes un buen mentón. No, de verdad, de verdad. Vamos por el buen camino. Estamos aún a un par de meses, mes y medio de la Cape Epic. Y si afinamos tres kilitos más, chaval, que se prepare Purito, Losada, Hermida, Zugasti, Josef, Coloma, que el barrio es el tapao. ¡Qué miedo a las blogueras de puta! Camino ya de las cinco horitas de entreno y estas últimas subidas ya matan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga aquí, aquí es donde se mejora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Somi, Somi, Somi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Somi! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Entrenazo para la Cape, chaval! ¡Y mañana otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Anda que no! ¡Orgullosos del barrio! ¡Madre mía! ¡Mañana habrá que desayunar más fuerte, eh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Barry! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me cago en tus muelas! A ver, aquí resultados. 4,35. Casi 70 kilómetros, 1.700. Buen entreno. Y lo mejor de todo, que te has sentido bien, que no te has sentido apurado, que todo el rato le has ido dando, que los hombros respetan y que hemos acabado con ganas de más. ¡Exacto! ¡Vaya la más! Ahora, a comerla, que tenemos un hambre pa' cagarla y a visualizar. Y mañana más y mejor.